¡Suscríbete al canal! 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 Arturo y Gonzalo se enfrentarán en el próximo duelo de eliminación. Uno de los dos será el próximo eliminado de 1810. ¡Suscríbete al canal! 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 No te metas en nada, déjamelo a mi ¿Qué, qué, qué? ¿Qué es este de mi? ¿Hablaste de qué? ¿De que yo qué? ¿Que no habíamos puesto de acuerdo? Que hayan como pisotones entre uno y otro compañero Ah, no, pero no hayan atado, si está bien Pero el juego es así Y la verdad es que... Tampoco me parece bien que la Yanny se haya votado a Juan Pablo Ah, bueno, yo tampoco, a mí la pongo, claro Entonces, eso me parece, no más, que no la comparto y por eso quiero votar por lo que yo siento Sí, nada más, está bien, está claro Eh, yo hubiera hecho lo mismo Exactamente, una amistad con la Andrés Es que, por ejemplo, yo le decía a Juan Pablo, a mí es súper cómodo que Arturo echa a Gonzalo Súper cómodo para mí porque después no tengo que enfrentarlo En día así como que, si lo pienso en términos así como prácticos Pero es que no, no me ha hallado No, yo creo que yo hubiera hecho lo mismo Porque a pesar de la amistad que ustedes tienen Sí, hablamos toda la tarde en la mañana Es que a pesar de la amistad que ustedes tienen Yo creo que se veía más cercana a la amistad que tienes con Andrea Tienes más puntos afines Porque son distintas Por eso, pero yo hubiera hecho lo mismo Es mujer No, 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 si, lo chungen Son tímidos personales ¿Cuadron? Si, pues ahí que nosotros ¿Cuadron? Disculpa Sí Si No traes, no traes la hueca, me voy Sí, hueca Pa la ocha Oh, ya mire Gonzalo Fijiste la palabra que yo tenía que decirle a Coca Lo hipócrita fue lo mejor Y lo del leal Yo no soy cómplice de nada para mí, ¿ya? ¿Vale? Te dijo que yo era una mentira Sí, que tú estás... No, pero no hay que ver ¿Claro? No te metas sentada El círculo se cierra, papá Círculo blindado No, es que yo te juro Es que era ya todo tu momento Que Pancho iba a botar por las libres No, es que le caigo muy mal No, no, es que no es una cosa De que tú le caigas mal Si él le cae bien Gonzalo Es ilógico ¿Ese es el argumento que yo esperaba Que Gonzalo lo mandara a la... Que le hiciera guay en el fondo? Sí, porque yo hubiera sido Gonzalo Y lo hubiera dicho Mira, la verdad Cuando va a ir por alguien Es para que se vaya Y que él está mal psicológicamente Estos días y todo Entonces que si se lleva bien Con... Con Eliana Que ya mira a Andrea Y con toda Uno no puede ir tan... Tan soberbio Y decir No, Gonzalo le va a ganar a Arturo En tu momento ¿Cachai? O sea, diciéndolo de esa manera Porque se sacó todo el rato O sea, lo que él quiere Es que uno de ustedes dos se vaya Pero yo creí que por lo que había hablado en Andrea con él Al final O por lo que le había dicho Gonzalo Coca Que iba a abrir los cocas ¿Está bien? Bueno, sí, mago Las gallinas De hecho está conversando con ellas, mira Te pediré disculpas Pero creo que no me equivoqué ¿No puedo hablar contigo? ¿Cuánto fue en ese carrito? Pero mira Aquí hay dos personas Que tienen que salir sí o sí Porque son las personas más hipócritas Como dijo Gonzalo Que uno es Pancho Y el otro es Coca No, pero ya Oye, pero con esto nos queda más que claro ¿Cuál es el círculo cerrado? ¿Sabes, no? Obvio que eso Se me saca a mí De una estúpida De las mentiras ¿Qué mentiras? ¿Qué yo? ¿De las mentiras? ¿Qué palabra utilizo? Yo escucho algo Que era cómplice Que era cómplice ¿Qué? Que me había dicho mentira Eso es el candillaje O sea, no tienen que hablar Esa estupidez No, y el Pancho Hay tantas zancadillas Que han habido Anda, nada No Es que Es que mira Yo, mira De Pancho El Pancho Es un enfermo O sea Pancho entró siendo tonto ¿Cachai? Está enfermo ese tipo Pero Te prometo que de Coca Me he sorprendido cada vez más La facilidad que tiene Para manipular Y para Engañar a la gente ¿Cachai? Eso es lo que Lo que me sorprende Por eso yo no quise rebatirle Porque Ya La peor la O sea En vez de hacerte un Claro Era peor Era peor De hacerte un bien Pero para la otra Te traigo Oye, si yo ni yo me caliento A risa ¿Qué tiene que venir a saber? Muy bien Si nosotros nos conocemos Más de 20 años Tampoco le voy a dejar pasar No Y sin dar a mí Estamos pelados Estamos sorprendidos Gracias por tu voto Tampoco rufia Viste que estuve por uno Te te dije Voy a haber sorpresas Es que yo hasta último momento Creí que Pancho podía votar por Álvarez Por la amistad que tiene con Andrea Y con Eliana Entre comillas de amistad Porque se nota que no hubo amistad Y otro último momento Con ese cuento no Y con nuestro equipo Por ejemplo Que hayan votado por la Camila Y no por la Eliana O sea, por la Angélica Y no por la Eliana Bueno, las dos veces Las dos veces votaron por mí Hay que votar por Camila Cuando el equipo Ah, no, estuve en esa votación Porque tú estabas acordándome Sí, fue Pero toda la nominación En general, sí Sí, hasta la de Arturo Sí, la mía No, no Ah, bueno Es que ahí fue cuando a mí se me cayó Coca Y yo era bien todo amigo Porque lo que yo te decía Una cosa es que tú votís por mí En conversación Y otra que tú votís por mí Y que todo tu equipo vote por ti No Y quedando callado Y que yo fui la que Escuché la conversación Y porque él le dijo Una conversación a Pancho Y Pancho se le cayó El cáncer con Leti Y ahí fue Y de ahí que no nos hablamos Con Coca Porque yo le dije a Arturo Todo lo que había pasado Sí Y ataron súper mal a Leticia Y quedaron a Caguinila Y todo ¿Cuándo había sido Coca El que había planeado Que estaba en la Juro? Bueno, pero ¿Qué más daos Si es parte del juego? Cuando vieron Que Arturo y yo Estábamos juntos Todos Pero todos Intentaron De que la cuestión No se resultara O sea Lo más básico O sea Lo más séptimo Y octavo básico Vega Coca Todos O sea Todos Te juro que no No hace sentido Ni para qué ¿Cachai? ¿Cachai? O sea A ver Si nos vamos a sincerar al 100% Y es lo que te dije Al principio Yo tengo una imagen Pésima tuya ¿A mí? Y no tengo De hecho Yo le dije a Arturo Quiero conversar con la Angélica Por un tema Por un tema De que a mí me gusta Hacer las cosas De frente ¿Cachai? Por un tema De manipulación En lo que se veía Ahora si tú me debatís Y que es la cuestión Yo lo miré Ok, espérate Ya Y se veía ese manejo A mí me dio lata Cuando No lata De que me guste Ni mucho menos Sino que cuando Se separó contigo ¿Cachai? ¿Por qué? Porque yo veía a un Arturo Cuando empezamos Feliz Que lo pasábamos bien Cantábamos Para allá Para acá Lo pasábamos mejor Cuando se juntó contigo Producto de que todo el mundo Ya estaba Que lo había pagado ¿Cachai? ¿Pero cómo bien? Se deja manejar Se deja influenciar Porque está ahí ¿Cachai? Los sentimientos Y después Finalmente le dije Lobo Si vos estáis bien Feliz Si vos te sentís bien Yo Si el loco está bien Aunque la persona Que está al lado No me gusta Y te lo dije En la biblioteca He tenido conversaciones Con N amigos Del mismo tema No me gustan sus parejas Pero si estás feliz ¿Qué más puedo hacer yo? Nada más puedo Nada más Ahora Bueno Yo lo que te puedo decir Es esto Yo no tengo que explicarte nada No Estoy con todo el mundo Si es así No tengo que explicarle nada A nadie Para que cambie su imagen Respecto a mí Lo único que te digo Es que tú acá adentro Te vas a ir dando cuenta Lo que le ha pasado A la mayoría De que La imagen que tengo afuera Es distinta a la que se hace acá Hoy es tonita la luna Hoy día es luna llena Hoy día es la última Y mírala Pero ven a verla No, pero si hoy es la última luna grande Ven a verla Pero espera que suba Ven a verla ahora Y la veo de acá Estáis loca La veo de acá Está al lado de la palmerita Y del... No, te pasa Va a salir el lobo Después de cuatro o cinco días Que ni siquiera nos miramos Después de estar en esta situación de nuevo Porque digo ¿Después cuántos días va a durar? ¿Cuatro o cinco días más? ¿O tres días más? Y después de nuevo una discusión Que fome cuando nos alejamos Porque... Pero después los reencuentros son más chiste Sí, pero... Los reencuentros son entretenidos Te digo Como que estuviéramos hablando de amigo a amigo Nosotros no somos amigos Yo no quiero ser tu amiga Prométeme que no te vas a ir Te prometo que voy a dar Mi máximo esfuerzo Para que gano hoy Mi no le ganó Gonzalo Es que le tienes que ganar Mi no le ganas Sí, porque Si tú no estás ¿Qué vas a ir yo aquí solita? No, pero yo me voy a quedar Para cuidarte Yo no quiero que me cuides Yo quiero que me quieras Ay, para quererte Sí, para quererme Para... Para eso Yo no quiero que te quede Ya, te voy a quede Yo me puedo cuidar sola Tú no mantienes una cercanía conmigo Pero si la mantengo Pero tú de repente me alejás Y yo digo ¿Y qué le pasa ahora? O sea, no puede ser que Yo traten mejor a tus amigos Que a mí ¿Y que así es el amor? No, pero que... No sabía nada Sí, sí Pero tú no demuestras nada Cuando estaba ahí En los caballos Encontrarme que era innecesario Que me dijera hoy Disculpa Disculpa de qué Hace una semana y media Que ni siquiera me hablabas Que ni siquiera me mirabas No, y dije disculpa Pero cuando te dejé de mirar Eso es lo que yo no entiendo Yo me disculpé Porque en verdad Yo sé que tú has hecho mucho por mí Y que quizás no te lo había agradecido De la manera que te lo debería haber agradecido ¿Ya? Pero en verdad Todavía no entiendo A ciencia cierta ¿Por qué te enojaste conmigo? No, no No me cansaste Pero te estoy hablando así En serio Y si tú me ibas a decir Que salgo y te decía Ah, ya sí Y se me había olvidado Pero ahora así Honestamente Es que eres muy despistante Pero Y sé que ni siquiera te lo voy a decir Porque yo creo que ni siquiera vale la pena Que te lo recuerdes Pero igual no creo que te vaya Si no voy a ir Voy a ir Porque sufrí esta semana Que no me hablaban Nunca más te dejó hablar Pero aunque tú no me hagas Que te voy a hablar Espero que no lo vuelvas a hacer Porque si lo vuelves a hacer Ya te vas a llevar ¿Cómo no voy a volver a hacer algo Que no sé qué hice? No, si después vas a ver qué hiciste En esta imprenta Que hoy se encuentra En la Biblioteca Nacional Se imprimieron los ejemplares Del primer periódico de nuestra historia La Aurora de Chile La Aurora de Chile Comenzó a publicarse El 13 de febrero de 1812 Y tuvo como director A un personaje notable Camilo Enríquez El fraile de la buena muerte De esta imprenta Solo se sabe que llegó Desde Estados Unidos Donde pertenecía Un señor de apellido Livingston Y que un comerciante sueco La trajo al paraíso Para vendérsela Al gobierno de Carrera Por una cifra astronómica 8 mil pesos Para tener una referencia Suscribirse a la Aurora de Chile Por un año completo Costaba solo 12 pesos Y Fray Camilo Enríquez Por redactar Editar Y dirigir el periódico Ganaba 50 pesos mensuales Mediante la Aurora de Chile José Miguel Carrera Pudo difundir sus ideas De libertad y revolución Además de cumplir Con su ambicioso plan cultural Que incluya Entre otras cosas La creación De esta misma biblioteca En la siguiente tertulia Veremos qué noticias Trae la Aurora de Chile A 1810 Dos solos de televisión Guau Cinco kilómetros No se mató a mi hermano No tiene ni idea quién viene Ay, Mario Rubia El hogar es increíble Siéntate, weón Siéntate ¿Cómo están? Soledad Neto ¿No saben todavía quién soy? Al primero que quiero conocer y besar Juan Pablo Álvarez Soledad Neto ¿Cómo estáis? Animador estrella Este año ¡Animador estrella! Un gusto conocerte Esto está bien impactante ¿Venlos todos los días en televisión? ¿Ahora estar acá? Sí, muy emocionado Increíble lugar Sí, increíble ¿Cómo están? Algo sabemos Arturo Un gusto conocerte Hola Querida ¿Cómo estás? Bien, gracias ¿Todo bien, Angelica? Sí, sí Sí, sí ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? Bien, bien ¿Y tú? Bien, gracias Y Mario ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Contento de verme? Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Y vos? ¡Sí, está Pope! ¡Janice Pope! ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien Oye, estoy más emocionada que ustedes Yo creo Lo que pasa es que los veo todas las noches Me tienen desvelada Y como la mayoría de los chilenos Sí Y ahora a verlos acá Qué buenas, son lindas Gracias Están bonitas Ah, gracias Lindas 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 Mujeres Oye, ¿puedo conocer la casa? Sí, por supuesto Venga 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 Es fuerte ¿Y tú, Eliana? ¿Cómo estás? Felicitaciones Muchas gracias El especial de Viña Hermosa Fue increíble Diosa, total Aparte entró con el cabazo Una que... ¡Papila! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás con lo que? Igualmente, ¿cómo estás? Vengo a conocer a los verdaderos famosos Ay, por favor No, se puede cortar la cosa afuera Sí, pero no puedo decir nada sobre eso Traigo solo las noticias del siglo XXI Ay, qué lindo, precioso lugar Oye, hay ratones Sí ¿De qué porte? Ah, sí Grandote ¿Lo voy a ver ahora? No, no creo La habitación de nosotros se le gusta No, a la noche, más a la noche cuando está todo más tranquilo Chiquillos, tenemos visitas Hola, ¿cómo estás? Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Bien Esto es lo más lindo de toda la semana Bien ¿Bien? ¿Cómo estáis? Don, Coca, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo andáis? Bien, gracias ¿Descansada? No mucho No, ¿por qué? No mucho Porque me bajé del festival Qué esquisito Lo más lindo de toda la noche Me bajé del festival Y me puse a trabajar al tiro en el nuevo Tele3 Estamos con el nuevo informativo Conducido por Iván Valenciano Así que no he parado La verdad las cosas Hacía falta ver una mujer rubia Con buena retaguardia Y buena vanguardia Fue una locura el festival Pero maravilloso Sí, bueno Nosotros fuimos la remodina Sí, pues sí, súper Sí Yo los vi algunos en el ensayo, además Sí, estuve en el ensayo Sí, sí Estuve en el ensayo Y después nos quedamos nosotros cuatro Nos quedamos cuatro ¿Qué les pareció impresionante? Sí, lindo Ese escenario Esa cantidad de público ¿Y tú estabas nerviosa, no? ¿Sabes que no? Estaba súper tranquila Sí Estaba como mi centro, como bien Sí, estaba tranquila Reacciones 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 ¿Quién cocina aquí? Todos Bueno, el capitán cuando estaba Sí ¿Lo echas de menos? Sí, igual Igual si echas de menos Pues igual iría un aporte importante para la casa Mira, te vamos a ver la parte de la casa A las habitaciones, dale Qué bonito ¿Y son cómodas? Ahora sí ¿Lo puedo probar? Sentate, por favor, en una de estas Que me lleno Ay, sí Está un poco duro ¿Viste? Oye, ¿y dejaste de pelear con la Angélica? Yo nunca peleé con ella Fue la que peleó conmigo ¿No? Partiendo por eso Entonces, no, en realidad ya me... Siento que ya fue... O sea, es un tema totalmente superado Ya pasó ya Sí Estoy añeja en ese tema Sí, ya me despidió, disculpa No, no, estás re añeja Ahora, no somos amigas Pero la relación es bastante... A ver, te zapato Amena ¿Te transformaste en un Mateo leyendo ahora? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estáis? Bien, gracias Qué rico verte Igualmente ¿Todo bien? Sí, todo muy bien ¿Estás medio dormido? Poco, estaba leyendo hace ratito ¿Tengo noticias yo? ¿Ah, sí? No tenemos que dormir Bueno Traigo la aurora de Chile Con todas las informaciones del siglo XXI Oye, está la pieza de los hombres Sí Hay buen olor aquí Mi cama ¿Tu cama? Sí, pues Mate Y están bien ordenados, chiquillos Como se ve en el hotel ordenado Hoy día Hoy día hacemos las camas todos Generalmente ¿Pero generalmente las hacen o no? ¿O hay días que pasan? No, hay días que no las hacemos No, no las hacemos Hay días que no hacemos nada No Otro día que hacemos todo Pero hoy día ha sido un buen día Esta cama, por ejemplo No, sí se hizo Pero volvió a un cierre Esta no se hizo ¿Esta de quién es? Esa es de Arturo Lo más difícil acá Que yo estoy como periodista Es que no me puedo sacar El rol de periodista Lo más difícil La gente, yo creo No más Los compañeros La convivencia ¿Qué? Sí Las relaciones Claro, practicar la tolerancia full Eso es Entonces se hace complicado Por ahí uno no comparte ciertas cosas ¿Qué? Y ellos tampoco, seguramente de mí Obvio Cachai Pero eso es lo que A ratos te complica un poco Pero encontraste una gran compañía Eso es cierto Eso es cierto ¿Cómo va esa relación? Increíble Increíble Sí, está buenísimo ¿Por qué? Cuéntame algún detalle Que nadie sepa Yo vengo buscando No, pero Claro, pero Lo que O sea Nada que no sepas Nada que no haya visto Claro O experimentado Eso es lo mejor de todo Ya vamos Que les tengo que contar cosas Vamos Vamos, Eliana Les traigo algunas noticias Que vamos a compartir con ustedes Así es que en ese sector Que tenemos preparado Nos vamos a sentar ¿Quién está jugando aquí? Papi, vamos Vamos ¿Está en la mañana o no, chico? Tele 13 Tele 13 Le gusta Sí Ya las noticias y situaciones Inteligencia ¿Chino? Simpático No esta, la que debe La sola De más De más De distinto interés ¿Con Felipe Damiro? Sí, po Para que le mande saludos De mi padre ¿Quieres que le mande saludos? Sí, porque yo Tengo una relación de antes Sí, porque se conoció ¿Qué le digo ¿Qué quieres que le diga Felipe? No, que yo ojalá que esté bien Y que yo lo voy a ir a ver Al buenos días a todos Cuando salga Ya, pues Pero primero tenés que ir al video A la mañana No, pero no va a salir a la tele Por orden Por orden Yo voy Somos todos chicos Tengo novedades ¿Ha pasado algo interesante en el mundo? Ha pasado mucho en el mundo Hola, ¿cómo estás? Bien Bien, gracias Jackie A mi novio Oye, yo les tengo noticias Que vienen del siglo XXI Pero ¿Qué quisieran saber ustedes De lo que está pasando afuera? ¿Dónde está la solita de la noche? ¿La señora Michelle? ¿Bachelet? Sí Ah, sí Bien, muy bien ¿Qué bien? ¿Rige bien? ¿Rectamente? ¿Transantiago sigue igual? Me parece Transantiago sigue igual Un caos Avanzando, como dice ¿Cómo está la crisis económica? ¡Y Dios! La crisis económica mala Se nos viene un año súper pesado La gente como que está Mucho despido Comprar algunas cosas Algo despido Aunque la cifra de desempleo Está ahí todavía Lo estamos observando Pero según los expertos Se viene un año difícil Uy, ¿a todo esto como todo el festival? Yo algunos los vi Sí, en el festival Hoy estuvo fantástico Ángel Tú que me preguntabas Cómo estuvo Es una cosa alucinante Yo quería ver Estabas cómoda Tengo mucho nervio Fue maravilloso Miedo ni pánico Sino que emoción Imagínense De 15.000 personas Hacia el frente Gritando por ustedes Y pasa una cuestión En la quinta No sé si han ido Ustedes antes Que puedes ver La cara prácticamente De todas las personas Que están en el parco Y qué luce mejor Una gran pareja animando O sea Ay, pero qué opinen Los de la primera noche Me estoy hablando todo Están allá No sé, yo no fui Aquí estamos Hace otros cuatro juntos Muy linda Me impresionó Es que yo no conocía la quinta No, la conocía, nunca había estado Nunca había llegado la quinta Muy linda Las luces El escenario precioso Y bueno El espectáculo en sí La gente Que Y tus vestidos Que fueron muy, muy lindos Sí, los vestidos Y Felipe se veía guapetón Es muy guapo ¿O ningún piquito? No Es que yo estoy felizmente casada Sí Pero en el momento de Con toda la adrenalina Y como son tan amigos No, no, no Por lo mismo Porque nos queremos Y nos respetamos Oye, se han enamorado poco Aquí adentro, ¿no? Poca pareja Muy roca el jugo Janis Janis Hay algo que yo no sepa Y deber hacer ¿No? Solo Gonzalo y Andrea Sí Pero que están todos casados No Todos no Don Marcelo Están todos casados La Pamela no está casada Ella no está comprometida Yo estoy comprometida ¿Estás casado tú? ¿Estás comprometida? ¿Cómo? Oye ¿Estás casado? Yo estoy comprometido Estoy comprometido Ay, esto es una aguja Son horribles De la gracia Ay, gracias ¿Qué? Júgamelo Júgamelo Come y calla En estas tiendas Se llama En el siglo XXI En 1810 En 1810 Tomo con confianza Tomo con confianza Sí Está rico ¿Y ustedes se enamoraron Pérdidamente? Es lo que se ve Es lo que hay Poco Tiene coca Y va a seguir afuera Apareció ¿No? De esa Yo creo Y si sale Gonzalo Y si sale Andrés Qué pena Vacaciones Viudo de reality Viudo de reality Viudo de reality ¿Hoy las competencias Son duras? Coca Yo creo que no Yo creo que Porque tú tenías Una fuerza impresionante No solo física Digo mental Es que cuando uno Viene mentalizado Yo creo que Es importante Pero lo que más Ha costado lidiar Es con la convivencia Y eso de repente Choca Aguantar Situaciones Que no debería aguantar Tienes que aguantarla Pero ahora yo creo Que lo que más Me ha costado Lo que me va a costar Más en este tiempo De que a la final Es lidiar con personas Que a lo mejor No quiero compartir Que está ahí Eso va a ser Súper heavy ¿Y cómo haces Para soportar eso? Yo creo que ya Cerré mi círculo Y voy a lidiar Con las personas Que quiero lidiar No más Porque quiero conversar Que quiero compartir Que quiero sentarme A la mesa Que quiero Abrazar Que quiero Con los demás No existirán No más Se corta no más Se corta por lo más delgado Traigo noticias ¿Quieren saberlas? Yo quiero saber Traigo las noticias De su familia Lo que ha pasado En sus casas Lo que dice Su señora Lo que le pasó A su señora Lo que su señora Le reprocha Y lo que su señora Le admira Yo voy a buscar Las noticias Lo que mi señora Me reprocha Yo sabía que Estas eran las noticias Que estaban esperando De sus familiares De su gente Que los quiere Que los adora Y que los está viendo Permanentemente En mis manos Como pueden observar La aurora de Chile Saben Porque son personas Informadas Y cultas Que la aurora de Chile Fue El primer Periódico Chileno Elegido por Fray Camilo Enríquez Salió en circulación Un 13 de febrero Del año 1812 Y hoy día Trae las noticias Del siglo XXI Para ustedes Marcelo Vega Partimos por ti Que no vuelva más Quédate en casa O sea Quédate en 1810 No Marcelo Vega Partimos por ti Como tú ya lo sabes Durante tu permanencia Aquí en la hacienda Ha nacido La pequeña Rafaela Tu sobrina Tu sobrina Estás al tanto de eso Hija De un primo Muy querido por ti Si Sin embargo Ha trascendido Que esta hermosa niña No será Solo tu sobrina Además será Tu ahijada Será tu ahijada Ya que por decisión Unánime de la familia Tú has sido elegido Como el padrino De Rafaela Te felicito Y estamos en condiciones De dar una noticia Que podría Remecer al mercado Del fútbol Atención Marcelo Tú que extrañas Tanto Todos esos partidos Y esa Fibra futbolística Ya que tu hijo Nicolás Acaba de ingresar A la sub 12 De las divisiones Inferiores De Unión Española Un aplauso Para ¿Contento? Sí, feliz Pero parece que Me hicieron la mexicana Con el portato Se van a hallar la plata De la venta Así que 12 años preparándolo Eso va a tener que negociar Una vez que lleguen a casa Sí, me aceptas Después de todo lo que ha pasado En 1810 Janice Poe Se ha revelado Que tu amigo Iván Está pololeando Con Carolina Y aunque la información Ya está confirmada Ninguno de los dos Ha querido referirse Públicamente A esta situación Arturo Prat A nuestra redacción Han llegado Diversos testimonios Que coinciden En que tus cercanos Están muy contentos Por ti Aquí viene lo importante De hecho Se comenta Que tu tata Karol De solo verte En pantalla Ha rejuvenecido Y hoy día Está casi Casi Tan guapo Como tú Por su parte Tu abuela Y ella Trasnocha Sin tregua Y se queda viendo El reality Hasta el final Esas son las informaciones Que les da Un aplauso Para el tata Karol Tata Karol Andrea de la Casa Pergaminos recibidos Desde Córdoba En Argentina Informan Que tus padres Están pasando Por un excelente Momento laboral Que bueno Tanto así Que tu padre Cumplió Su anhelo De comprar Un automóvil Antiguo Para restaurarlo A su gusto Le llevo la chatarra A mi vieja Así o así Mario Ortega Contrato en Gingos Corresponsales De la Aurora de Chile En La Serena Se han enterado Que tu familia Acaba de comprar Una parcela Tal como lo oyes En las inmediaciones De esa ciudad Para provecho De los cuatro hermanos Y los estudios Y los estudios Míos ¿Qué es la pregunta? Yo te estoy contando Lo que es a ver Una vez realizada La compra Tu madre aseguró Que te quiere mucho Y que necesita Verte feliz Y sonriendo ¿Y por qué Estamos muy tristes? Estas son las informaciones Que llegan a la Si quiere Le puede regalar Una sonrisa Una cara de bailarín Le voy a dar Dale Pamela Leida Fuentes allegadas a tu sobrina La Trini Han manifestado que ella está muy contenta de verte en televisión Sentimiento que se ha traducido en que constantemente repite la siguiente frase Mi pelita está en el 13 Pelita, pelita Pelita, pelita Pequita, pequita Sobre, sobre, sobre Quiere llorar Quiere llorar Quiere llorar Cállate Vete a mi dolor Ustedes son un desorden Gabriel Coca Mendoza Nuestras páginas económicas señalan que Bernarda, tu señora Va a comprar la hacienda Epa, mira, escucha Arrendó la fábrica de fierros que ustedes poseen en graneros a un respetado comerciante de la zona Al pedírsele a Bernarda los pormenores del contrato, los montos y otros Ella se limitó a declarar que tus hijos, Ela, Lía y Guillo, están muy bien en el colegio y que te echan mucho de menos Toda la plata para ellos, siempre, siempre para ellos Sobre eso no quiso hablar Sí, ya me imagino Eliana Albacete, ¿dónde está la Eliana? Va a perder Acá está Después de dos años en la Isla Vip Después de dos años en la Isla Vip Eliana Albacete Mensajeros provenientes también de Buenos Aires Han reportado que tus sobrinos están más que entusiasmados luego de haber comenzado sus clases Los detalles entregados hasta el momento indican que Alejo tomó clases de natación Bien En tanto que Milena optó por el patinaje Perfecto ¿Me senta? Muy contento Juan Pablo Álvarez Aquí te viene el reto Una empresa del rubro de las telecomunicaciones, Juan Pablo, ha confirmado A través de un comunicado difundido por un baquiano Que puedes respirar tranquilo Ya que tu cuenta de teléfono ha sido cancelada Antes de que la línea tuviera que cortarse Así que está todo apagado Aquí viene lo importante Junto con celebrar este hecho Jocelyn, tu mujer, declaró a la aurora que te ama Y que está siempre pendiente Ve a la luna que está ahí viviendo Rodrigo Larrivera Según informa nuestra sección de espectáculos En la edición de hoy El recital que tenías a tu cargo Antes de reingresar a 1810 Resultó tal y como lo esperabas Un éxito Un fracaso En el ámbito deportivo Todos los titulares hablan De lo bien que le va a la U En el torneo de apertura Bien Coca lo lamento Club que se encuentra Por sobre Colo-Colo En la tabla de posición Perdón, perdón ¿Me podés repetir la...? Club, la U que se encuentra Por sobre Colo-Colo En la tabla de posición Una vez más Pero Colo-Colo gana en Brasil La U va a espantar Por favor Gonzalo Egas En las últimas horas Se ha filtrado Importante información Con respecto a tus sobrinos Así se confirma Que Ignacia entró A primero medio ya Mientras que los mellizos Diego y Gonzalo Ya cursan séptimo básico Tal como ocurre con Vicente El caso más curioso Es el del pequeño José Tomás Quien entró al jardín infantil Y para sorpresa de la familia Todavía no se come a nadie Está inscrito Angélica Sepúlveda ¿Qué fue eso? Un rayo El efecto Efectos especiales Angélica Sepúlveda Las últimas novedades del agro Anuncian que tu familia Tiene 10 parvadas nuevas de pollo Y 4 parvadas nuevas de patos ¿Qué pasa? No, no, no Es que ese es un negocio Que tenemos con mi hermana Que me da mucho gusto escuchar O sea, nacieron Porque las mismas fuentes Han confirmado además Que las codornices japonesas De la familia Ya han tenido crías Salud a Meli Y a Maribel Ay, qué rico ¿Por qué es tan importante esto? Porque hemos luchado más de 5 años Mario, te exijo No te pido Sino te exijo El mínimo de respeto ¿Ya? No, porque hemos luchado Hace más de 5 años En tener un pequeño criadero De pollo Y mi hermana empezó Con las codornices Cuando entré Entonces ni siquiera había salido O sea, había comprado una ¿Estás orgullosa? Sí, muchísimo Y qué bueno Que han funcionado las cosas Bien De esa manera Me alegro Gracias Francisco Barrena Tu familia está marcando La pauta noticiosa Por eso te hemos dejado A ti para el final Por un lado Tu hijo Francisco Entró a clases Y divide su tiempo Entre los estudios Y ver a su papá En el reality Pero como un gran medio Debe golpear Con sus grandes noticias Llegó el momento De dar a conocer Una exclusiva Que va a cambiar La vida de los Barrena Perdidamente enamorada Tu hermana Macarena Ha tomado La sorpresiva decisión De contraer el matrimonio Gracias hermano ¡Unísimo! Sí, dos, sí Sí, ya, 11 años Por lo menos ¿Está aprobado él? Sí, 11 años Pero esto es sorpresivo Lo que pasa es que Ellos viven juntos Hace dos años Desde que tienen un hijo Entonces ya Los dos Salían Trabajan hace mucho tiempo Mi hermana tiene 30 años El otro tiene 28 años Entonces ya Pero no pensaban casarse Fue sorpresivo para todos Según nuestro reporte Sí, para mí también Muy sorpresivo O sea, nunca me lo imaginé Ahora Siempre hay una buena y una mala Esto no se va a realizar En dos, tres, cuatro meses más Fin de año Ellos van a contraer matrimonio En Concepción Y se van a casar este sábado A ver, hablando en serio Francisco Qué potente que te digan Sí, que hay porque Que se va a casar Y no vas a poder estar ahí Yo, todo mi vida Mi mamá ha trabajado mucho Para sacarnos adelante Y yo me quería hacerlo Con mi hermana Mi hermana era como Mi mamá, en cierto modo La que me iba a buscar al colegio La que me ayudaban, todo Entonces para mí Es más que mi hermana Para mí Es una persona súper importante En mí Y no estarme Me duele igual Pero no importa Porque es lo mejor para ella Porque ella se merece Lo mejor ¿Te gustaría mirarla, verla? Sí ¿Entregarla también? Sí Bueno Yo soy portadora siempre De buenas noticias Porque la vida está hecha De cosas bellas Y este regalo Es para ti Va, Chito Sabes lo que es eso, ¿no? Sí, una invitación de marimonio Quien recibe un parte Siempre tiene que ir a un matrimonio Y tú estás absolutamente facultado Para asistir al matrimonio Y vas a tener fiesta también en la noche Vas a participar en la fiesta sensation Pero lo más importante es esto Te vas a estar ahí a mediodía Tú no puedes salir No tengo palabras Puedes decir lo contento que estoy Porque Yo tengo siete hermanos Pero ninguno se compara con A mí Ella te está esperando Gracias ¿Eran las noticias que les tenía? Gracias ¿Estuve bien como conductora? Sí Buenas noticias Increíble Oye, algo súper importante Que tengo que contarle a todos ustedes Me encantó estar acá Lo pasé increíble Es rico conocerlos además Y saber lo que están pasando Y lo que están sintiendo Y mucho mejor aún Traerles buenas noticias De sus familias Y dejarlos un poco más tranquilos Sobre lo que está pasando afuera Pero para todos aquellos Que quieran conocer Las informaciones De Chile y el mundo Simplemente tienen que Sintonizar Tele3 Porque lo que les vengo a contar a ustedes Oye, no Que esta es una buena noticia Les quiero contar Que estamos haciendo Un nuevo Tele3 Lo estamos conduciendo Con Iván Valenzuela No, en serio Sí Muy bien Y está buenísimo Y nada Confiamos que la audiencia Este con nosotros Para informarse cada noche Y que cuando ustedes salgan De aquí ¿Dónde se van a informar? De Tele3 De Tele3 Obvio Ya, dicho eso ¿Me invitan a comer? Vamos Lo pasé increíble Espero que hayan sido buenas las noticias Tengelina Te pinta la sonrisa Un beso grande Cuídense Porque mañana para mí Es un día de levantarse muy temprano Para Tele3 Adiós Que estén muy bien Muy fuerte Y ande bien la relación pues Gracias Que lo pasen bien en el matrimonio Y en la fiesta que tienen después Vale Sí Lo va a pasar Lo que es kip la conclusión de por qué me estoy escondiendo detrás, cachai, de las personas, si no, cachai, yo vine aquí... Vos no te estás escondiendo, no, hay otras personas que sí se están escondiendo detrás tuyo. Es que no creo que alguien se esté escondiendo detrás mío, porque yo soy bien débil como para que alguien se esconde detrás mío, cachai. Ahora, en este momento, yo me considero débil dentro del grupo, lamentablemente, cachai, en los 50, Miguel, esta es mi casa, están mis estudios, están salir, cachai, de una casa donde no quiero estar. Yo estoy pensando en darle educación a mi hijo, estoy pensando en tener mi casa, estoy pensando en vivir bien un tiempo, en buscarme una buena pega, en hacer carrera, ojalá en la televisión, cachai. Estoy buscando otro tipo de cosas, cachai, otro tipo de metas. Pocas personas en este reality están buscando otro tipo de metas que no sea un lujo con la plata. Yo creo que yo soy una de las personas que se queda callado y que no dice las cosas como son. Bueno, no hay que callarse. No, yo prefiero callarme. ¿Por qué? Porque... ¿Porque tenés miedo? ¿Tenés miedo de lo que te puedan decir? Más que miedo por lo que me puedan decir, es como miedo por lo que me puedan hacer. ¿Qué te pueden hacer? No sé, me pasa rollo. ¿Quién te puede hacer qué? No sé, me paso rollo, es mi rollo, cachai. Por eso, pero a eso voy. Juan Pablo, nadie te puede hacer nada, nada. Y vos estás dejando que la gente te maltrate, que juegue con vos. ¿Me entendés? Y a vos todo lo que te dicen lo absorbés, lo tomás personal. No, chabón. ¿Sabés qué? Cuando algo no te guste, es simplemente... No, chabón. No. Aprender a decir no. ¿Por qué tenés que ser el bufón? ¿Por qué tenés que... ¿Por qué? Tienes que venir... ¿Por qué tenés que ir a darle la ropa a alguien? Por dos puchos. No, que te den los dos puchos. Andá, lávatelo vos a la ropa, ¿entendés? ¿De quién sos sirviente? De nadie, boludo. Nadie. Ponele huevo a la cosa. Otro de los rollos que me estoy pasando, cachai, acá adentro, es que ya una vez Gonzalo me votó, yo voté Arturo, pudiendo haber votado a Gonzalo. El punto es que, cachai, Gonzalo... Me cae súper bien. Cachai, yo lo considero un súper buen chato, un súper buen amigo acá adentro. Cachai. Y a lo mejor él no siente lo mismo por mí. Yo no soy correspondiente a lo mejor. Mi amor, pero eso... Pero... No importa lo que él sienta. Cuando alguien se enoja con vos, en realidad, nuestro problema es el del otro. Porque va en contra de dos creencias. En contra... Es decir, en el caso, pongamos, el caso más específico que vimos hoy, Coca Gonzalo. El problema de Gonzalo es que la actitud que tuvo Coca no corresponde con su sistema de creencias. Lo que ya ha hecho Coca, tal vez, para su sistema de creencias, está bien. Es simplemente que no se acepta. En tu caso, vos podés estar del lado del Coca. Pero eso no te hace ni más bueno, ni más malo, ni nada. Es tú, es lo que vos crees. Es tú, ¿verdad? Una vez escuché en una nominación que las nominaciones son para votar a una persona que quiere que se vaya. Exacto. Yo no creo que sea así. Yo creo que de repente las nominaciones... Pero hoy sí es así. Pero espérate. Yo creo que las nominaciones, de repente, no son solamente para que las personas quieran que se vaya. Por ejemplo, yo escuché súper válido al voto de Pancho. Y lo encontré súper válido. Sí. Yo fui el único que vino y se sentó acá. Y le dijo, mi voto es por esto, 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 esto y esto. Y Gonzalo le dijo, no te creo. Bla, 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 bla. Y le dio todas sus razones. Y Pancho le dijo, ¿sabes qué? Es lo mismo que me crea o no me crea. Esas son mis verdaderas razones. No. Tranquil. Tranquil. Créetelo. Créetelo. Lo que lo puedo hacer. ¿Eh? Vas a cantar. Créetelo. 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 Artót. Qu´JJJJJOR Lagí. Hugo de Dios. Liciar Nation de Haleca. Espero compartir Steiniers y unseren Amen. ¡Suscríbete al canal! 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 Así, tratando de que vaya pegadito por abajo para que no se te despegue. Así, entonces con esta fuerza, para que vaya quedando, y tú le pasas la mano, eso, correcto, la mano. Encime la técnica para hacer un tazón. ¿Un tazón? ¿Esto? Ah, te vas a hacer una bola. Es muy grande esta bola. ¿Está bien? ¿Para un tazón? Sí, está bien. Ya, este es el chanchito, lo vamos a ir haciendo. Lo vamos a hacer. Yo quiero un chanchito. Ya, después. Ay, las patitas, vamos a empezar con las patitas. No, no, no. Si fuera el drama, si fuera el drama. No era mía. Era Don Gabriel. Le prometí que no se le iba a manchar. ¿Dónde quedó el palito? Acabo de inventar el estampado. El estampado podemos hacer. Uy, qué lindo. Uy, qué lindo. Está bien ahí. Uy. A ver. Hagan un mil, un uno, un ocho y un diezpo. Está lindo. A ver, quédate ahí, Mario. Quédate ahí. Quédate aquí. Está lindo. Ahora, con esta herramienta, la vamos a raspar para pulirlas, para que quede parejita. Esto es lo que yo te decía Que hay que pasarle para que quede Pareja, pareja Se le pega para que quede Porque si queda parejo Se quiebra, se triza Entonces le pegamos ahí un poquito Claro, para que quede ovalada No, no, no Mira, tengo un orzuelo Tengo un orzuelo A ver Se pegó Respira, cuenta, está bien Está bronceado Mira, todo bronceado Te ibas a bañar igual, ¿no? Qué lindo despertar Uy, ya voy a bajar Me querés No te podí ir para otro lado Chau Haga lo que me haga Está muy gracioso No, no, no No, ay, ay No, no, no No Sí, va, no, no Mira, aquí la pata No, 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 no. La pata, en serio. El agua está así, tiene un efecto curativo. Esta es agua de verquente. No, no, no. No te atrevas. No, no. Es que por ella estuvo Lola. Yo no, yo la voy a sacar del agua. ¡No! Estos se los vamos a dejar para que cocinen un pastel de choclo. Les vamos a dejar el jarrito, los vasitos. Las cositas de adorno que hicieron ustedes, se las dejan. Los demás los llevamos para vendérselos hoy. Para cocerlos. Bueno. Ya, chicos. Nosotros nos empezamos a despedir, nos dejamos. Un gusto, ven a la sienta. Sí, chao. 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 Un gusto, ven a la sienta. No, tú, si yo, si yo, si tú. No pongas excusas. ¿Ok? Si tengo derecho, eso es lo más que estaría en mis 100% facultades. No pongas excusas. Así que ella no depende de mí. ¡Ah! La losa. Me voy a esperar un ratito. Si la Angélica me llama y me dice él y venía a ayudarme a lavar la losa, yo voy. Ya, ¿y si yo te digo que le podía ir a ayudar a lavar la losa? No, porque ella me tiene que llamar, porque ella estaba llamando Álvarez. No, que quiera. A mí también. Soy picada. Ay, yo soy la picada. Sí, pero es picada. ¿Por qué? No, no, no. No, decime, ¿por qué? No, no, no. ¿Me estás diciendo que soy nadie y yo soy la picada? Me parece que tenés una orden de valores un poquito rara, Juan Pablo. Disculpa, pero es que no te está diciendo a ti que eres nadie. No, me está diciendo que no hay nadie más que me pueda ayudar. ¿Cuál es el problema de él y que tú te lo tomas de personal? ¿Cachai? Claro. Ese es mi problema. Termino el tiro. No cociné todavía, po. A ver. A ver. De repente creo que soy yo lo único que es. Es que vos dejás que te mande. No, no es que te mande, pero en que si yo no lavo losa, ¿quién la va losa? Yo la vi losa ayer. Pero porque te pidieron, ahora mira lo que hago yo. No, no me pidió nadie. Me senté a lavar solita. Y ayer hice la comida también porque no me pidió nadie, porque fui sola a hacer la comida. No, pero yo me voy a preguntarte. ¿Qué hago primero? ¿La volvó solo a la comida? ¿Y qué tiene para ver qué te parecía que hacía primero? Bueno, no te pregunto a más nadie o lo que se me canta. Pablo, ¿te parece? ¿Le da ahí te enoja y no encima? Y yo que me enojo, papi. Si dices las cosas y encima te pregunto para ver qué te parecía que hacía primero. Yo lo voy a dar cuenta. Te pregunto las cosas a vos cuando todo el mundo te manda. O sea, imagínate. ¿Y tú crees que todo el mundo me manda? Sí. Pero ese es problema tuyo, no problema del resto. ¡Gima! Yo creo que ese es problema del resto, no es problema. No, problema tuyo, pero vos te hay que poner los puntos. Vamos, si al otro lado no tienes. Lo que siempre te dice el coca y lo que siempre te dice el marzo. No, 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 no. Pero ya he entrado yo todo para acá. Sí, pero puedes mirar, por favor. Ahí no, cacho. Lo que te digan los demás te importa un plego. No, no me importa un plego, pero la decisión lo tomo en virtud de lo que siento. Por eso mismo. Me estoy hablando sobre otras cosas. ¿Cómo, cuál otra cosa? ¿Sobre lo que pasó anoche? ¿Sobre lo que pasó anoche? Pero y si no quiero, no quiero, po, Andrea. Por eso mismo. Tenía ganas de estar con vos, de verte los ojos, de acariciarte, de charlar. Pero estabas enojada, po, Andrea. Pero ¿cómo no me voy a enojar si tenías ganas de dormir? Pero es que tienes que yo tengo ganas de dormir, no entiendo. Si tengo ganas de dormir, me duermo. Bueno, neta, por eso no voy a entender, no entiendo nada. Es que no, si lo entiendo. Por eso, pero a veces uno hace esfuerzos hacia la otra persona. Eso a mí me basa de que tu prioridad de dormir está sobre las ganas de estar conmigo. Y en una pareja no es así. Ay, yo creo que sí. No, no es así. Bueno, yo te estoy diciendo que yo voy a... Por eso mismo, pero yo te estoy diciendo que no es así. No, a ver que... En una pareja es parejo. Y hay veces que hay que ponerle un poquito de ganas a las cosas. En virtud del bienestar de la otra persona. Y hay veces que hay que quitarle un poquito de ganas en virtud del bienestar de la otra persona. Yo entiendo que estoy súper sensible por la situación, porque te van a llevar todo el día. Entonces, creo que también un poquito de retribución. Estando en una instancia en la que estamos que tal vez en 12 horas más, bueno, este es más acá. Y que pueda pasar más de un mes que no nos veamos. No, no me parece justo. Las canas no se fabrican. Por eso mismo, pero... ¿Me entendí? Me estoy cuestionando y... Nada. Dime, dime. Todo va a ser de acuerdo a tus ganas. Afuera, hoy no tenés ganas de verme y no me vas a ver. Hoy no tenés ganas de hablar y no me vas a hablar. Y a mí que me parta un rayo. ¿Por qué proyectas todo? ¿No se trata de eso? ¿Estás diciendo eso? ¿Estás diciendo eso? ¿No tiene relación alguna? Simplemente ayer se me dice, bueno, juguemos a la pelota. No tengo ganas. Ah, entonces no quieres jugar conmigo nada. Porque, claro, como tú no quieres jugar conmigo nada, entonces tengo que pensar que más adelante nunca más vas a querer jugar conmigo. No, pero te estoy hablando. Es un pelotudez, es mínima. No, no es pelotudez. No, no, nada. Oh, qué latera. ¿Podría en algún momento dejar de ver todo desde tu postura? Imposible. Imposible. No estoy pidiendo algo que no hay ser humano que lo haya logrado. Es imposible que yo vea las cosas desde la postura de la más gente. Porque cuando yo trate de colocarme en la postura de la más gente, me estoy colocando en la postura de la más gente desde mi visión de la postura de la más gente. Por lo tanto, sigue siendo mi visión. Es el que me doy mucho la espalda, me voy a poner un guaterón, ¿verdad? Le expliqué absolutamente todo, un poquito más tranquila que de la noche. Y no, sus ganas y lo que a él le pasa está primero ante todo lo demás. Que no siempre la gente está preparada tampoco para abrirse o para dar espacio. Yo creo que en ocasiones va más allá de que quieran. Entonces no pueden, mamá. Es que yo creo que ni siquiera se lo plantea. Es simplemente, no tengo ganas y no tengo ganas. Y que, como le dije, a mí que me parto un rayo. Quizás en un principio siempre funciona así, siempre hay alguien que da más y otro que da menos. Pero en algún momento se llega a un equilibrio. Y cuando se llega a ese equilibrio, está todo hecho. En el fondo, puede seguir dándole para adelante. Y yo, en cierta forma, creo que no estamos en circunstancias normales tampoco. Entonces, ponerse en el fondo a tratar de soslayar si lo que él hace es justo o no es justo, o me quieren más o me quieren menos, no es mi instancia. Porque acá no vale la pena. No es porque no valga la pena por la persona, sino que por la instancia y por la circunstancia y el entorno en el que estamos. Voy a donde él está porque sé que él no tiene ganas de nada, porque sé que su estado de ánimo no da para otra cosa. Tal vez podría estar leyendo, jugando la carta con vos, que me da risa. Y prefiero estar con él. Está perfecto. Por eso, entonces... Pero eso es algo que tú escoges. Entonces, al momento en que tú escoges ese camino, no es reprochable. Entonces, en vez de... andar rompiendo la cabeza por ahí, con... ¿Por qué yo sí hago este esfuerzo y él no lo hace por mí? Yo creo que... hoy por hoy, no es el momento para eso. Vamos a ver qué vamos a hacer. Vamos a ver qué vamos a hacer. Dejo seguirle haciendo. ¿A Angélica Sepúlveda? no le dije que voy a cocinar solita y le dije porque está enfermita la espalda está durmiendo no me puedes decir Arturo nomas, me tienes que decir Arturo Prat Angélica se vuelve a yo te vas a empezar a decir Angélica se vuelve ah bueno me puedes decir como que es mi nombre pero es que si me dicen Arturo Prat dejemoslo de Arturo y Angélica ya pero es que si me dicen Arturo Prat yo contesto, no es que Arturo Prat no pero tu puedes decir Arturo ay bueno si mi héroe hoy día vas a tener que preguntar que eres mi héroe que eres mi héroe ya estaba pensando las cosas que voy a hacer cuando gane o sea las consecuencias de mi triunfo de hoy día eso estaba pensando ¿te puedes ir conmigo para Concepción? no, no creo me quedo en Santiago es mucho compromiso podemos tener una relación a distancia no, yo no tengo nada a distancia ay, ay, ay no bueno te vas a Santiago ver, ver para creer yo te dije que soy malísimo para el compromiso sí, te lo dije me miró el tiro el zarfugío y hay esas cosas que no dices ah, no y yo soy totalmente distinta yo soy pésimo para el compromiso que, que, que para la garrotera para la garrotera Arturo, yo soy muy diferente yo, la cosa tiene que estar clara a pesar de estar muy comprometida conmigo si no yo si no yo así no yo de grito pero no esperemos a salir de esta realidad para comprometernos a otras cosas de la otra realidad no, yo no, es que escúchame ahí está, es un error porque yo acá no estoy contigo pensando en solo en esto uy o sea, o si no yo no estaría contigo ¿tú lo veas, sí? eeeh no, la verdad que no lo veo así pero los compromisos hay que ir asumiendolos de a poco ya yo te dije que soy yo no puedo hacer terror a mí los compromisos pero está bien sí, nos estamos conociendo a ver, espérate dicen que están conocidos pero si igual nos conocemos y que, que, que estás cada vez te estás hundiendo más sí y antes se nos van a seguir hablando no, no ¿dónde almorzar? ¿no? no, Andrea no, no te enojes pero claro que todo lo que hago le doy una segunda lectura no, nada sí, todo lo de anoche es segunda lectura lo de día en la mañana es segunda lectura lo de ahora es segunda lectura pero todos son segunda lectura me estoy queriendo ver el combo por eso me he llegado el combo pero sí, no es cierto trabajo pero está bien pero ay, me van, mira me aterroré el cuento, güero me aterroré el cuento ya ya, güero ya, güero ya, vamos a ir en la mesa no, yo no quiero que te vayas por nada del mundo no, no voy a irme a ganar ¿ah? voy a ganar esto es tan lento sí, pues si yo le hago un marro ¿por qué? ¿por qué? ¿yo como la sube acá? no, como la víctima no mira como me pongo si te prometen que no puedo evitar no, como la víctima ¿qué? quiero apuntar no tenemos nada que arreglar si no hay nada malo lo único que yo te pillo es que no sigamos con esto porque yo te tomo algo pesado ya que me pongo un gruñón entonces hay que ir como la víctima y la huércola es así bueno, por eso mismo bueno tú te lo tomas pero muy mal ya te dije esto de los compromisos a mi ay no, no, mira ni siquiera es que yo te digo que somos muy diferentes imagínate, llevo dos años soltero y encontrarme contigo acá es toda una cosa nueva y yo te quiero mucho y todo eso pero tengo que asimilar este compromiso de a poco ¿me entiendes? más que nuestros caracteres son tantos sí, pero yo pero igual ay no, yo no me sigue conversando que está saliendo mucho de mucho de qué sí, sobre todo para hoy va a ser un esfuerzo hoy día voy a ganar para no ejercer eso no, todavía tendré que ir a tomar agua y ya voy ya he dicho pero espérate es que acá hay pura carne y hay guiso ¿qué quieres? es para llevarla a usar es que este no lo alcance niña podía amarla con la doña pero no tenía ahí el es que decirlo el almuerzo especial para Gonzalo para la competencia de hoy día se lo vamos a dar bueno está rico y el Rodrigo cara de Chewbacca ¿es una Angélica? ¿se lo hizo una Angélica? ¿eh? sí oye, ¿qué pasa? dos, cuatro, cinco la Andrea y coca que nos hagan almorzar ya, lo dije vamos, vamos vamos ¿te sirvo? ¿cuánto quieres? ay, las papas primero yo no quiero papas ¿eh? sí, yo quiero vivir papas ya, quiero pocas papas ya, la energía hago para hoy ¿ya? ¿está bien ahí que te gane para ti? ¿no me querés más? ¿eh? no ¿no? ¿no qué? me pregunté si no me querés más ay, Andrea ah, ya entré ya ah, requiero dormirme en la espalda sí, ya sé me siento como... me linda sí, ya sé no ¿no? te voy a volver a dar a 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 No, no, no No, 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 no Está siendo muy duro el chico mismo Porque considero que el enfrentamiento que tuvo con el coca No es nada grave La forma de enfrentarse que él tuvo al coca Para mí estuvo súper bien Y quiero al lado mío una persona que enfrente ese tipo de cosas de esa forma Y que se maneje de esa forma Pero hay ciertas cosas Que no sé si tengo Todavía la capacidad de aceptarlas tanto Yo no sé si yo seré más extremista o no Pero o quiero o no quiero estar contigo No, para mí no existen las medias tintas Para mí tampoco Para mí tampoco Yo estoy o no estoy Yo hoy estoy con él Y hay millones de cosas que de él a mí me gustan Y lo único malo que él tiene Es su... Sus crisis Yo creo que estoy en un tiempo de Casi como de Como de realizar un acto de generosidad importante Y ese acto de generosidad implica Aceptar al otro con sus defectos Con sus virtudes Y aceptarse uno aceptando al otro Que es lo más difícil Yo creo que el tema va un poco por ahí Del que tú Te permitas también aceptar Y que no te... No me jodas No te jodas Cuando los conquistadores españoles Llegaron al sur de América Se encontraron con un arma Absolutamente desconocida La boleadora Que para esos años Solo era usada en dos regiones del mundo Sudamérica y Groenlandia En 1810 Era común ver a los huasos chilenos Cazando con sus boleadoras en el aire Costumbre que habían imitado de los mapuches Quienes por siglos se valieron de este instrumento Para enredar las patas de sus animales de presa O de los caballos de los españoles Sin embargo Con el correr del tiempo El uso de la boleadora Solo se mantuvo vigente Entre los gauchos argentinos Tradición que se transformó en todo un arte A través del malambo Baile folclórico de este país Veamos ahora Como nuestros participantes Se inician en el uso De esta inconfundible arma Permiso Hola, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, un gusto Bueno Acá estamos Vengo a prepararles una actividad Para que se diviertan un rato Muchas gracias Voy a ayudarte a reunir la gente Bueno Ahora aprenderé la técnica de la boleadora Esta es la víctima A este le vamos a dar Un gustazo tenerlo en mi hacienda Un placer ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien Es un gusto estar acá con ustedes Compartir un rato Igualmente Y lo que yo vengo a hacer es Es venir a enseñarles Una de las técnicas más rudimentarias Que había en la época Para cazar animales Estos elementos Las boleadoras Que son de origen indio Nacen en el sur de Chile A través de los indios Tehuelches Y se incorporan A las pampas A través del traslado De las De las haciendas Que hacían los indios Y en el sur de Chile Originalmente Se usaba para cazar Neandúes Bonacos Todas las aves Que se podían enrollar Es un Una actividad difícil Pero les puede dar de comer Cazar un animalito Llevarlo a la parrilla Y disfrutarlo después Eso es lo más lindo que hay Entonces Puedo casarlo en mi marido No, maridos no se casan No, no Se casan Bueno, un punto, un punto Se casan Al venga ahora Hay dos tipos Les explico Hay dos tipos de boleadoras Hay una con tres Que son tientos Originariamente Son de piedra Recubiertas con tiento Que se llama El tiento es la vaina de un cuero Es como un hilo de cuero Y forradas también Con cuero De cualquier tipo de animal Entonces Nosotros tenemos Tenemos acá Unos palitos Esas guías Que simulan Simulan lo que serían Las patas de un animal Y eso es lo que nosotros Vamos a tener que tratar De enlazar Se agarra una de las bolas Con un brazo delante Y por sobre la cabeza Empieza el rebolear Ahora Para que la boleadora Salga derecho Ustedes tienen que trabajar Solamente Con el antebrazo Vamos a Vamos a hacer una prueba Ahí va Boleamos Sin girar el codo Solamente el antebrazo Solamente el antebrazo Y lo frenamos hacia abajo Dale, pues Eli Ya puede Eli ¿Hasta cuánto? Vamos Muy bien Ahora vamos al paso más difícil Que es el de lanzar Una mano hace fuerza Y la mano que apunta Es la mano que sostiene Le apunto Bien rojo Un aplauso al profe Bravo Muy bien Boleadora para el profe Vamos Muy bien Vamos a hacer Una de práctica Cada uno La mano adelante Chicotealo Dale, dale Dale, dale Chicotealo Bien Próximo Por arriba de la cabeza Vamos Tome la fuerza Vamos amigo Tome sopa Ahí va Bien Muy bien Casi eh El que sigue amigo Ahí Vamos Fuerza Ahora Fuerza Casi bien eh Muy bien Arriba y giro Por arriba de la cabeza Y ahora avanzo Y tiro Muy bien Muy bien Arriba de tu cabeza El otro brazo Y apunto Muy bien Vamos A ver Vamos más atrás Ahí va Arriba 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 Fuerza Ahora Avanzo Y tiro Vamos bien Vamos bien Vamos bien Casi bien Muy bien Vamos que el animal ya se fue Como la galería Cuando tiráis la reja Muy bien Vamos Por arriba Por arriba Ahí está Apunta Apunta Vamos Vámonos Vamos a hacer lo siguiente La idea Es llegar hasta el animal Haciendo fuerza Lo que hace el gaucho Es llevarse Con estas dos Lo engancha de las piernas Y con esta se lo lleva arrastrando La idea es esta Enrosco Y me llevo el animal ¿Está? Esta es más difícil Porque también es a caballo ¿Eh? Vámonos Juan Pablo ahí primero Toma ¿Quién va primero? Vos Dale vos Vámonos Juan Pablo Garcelli Vamos A punto Muy bien Muy bien Esa es la idea Con tal de comer un cordero Un equipo Va a trabajar Sobre estos dos Sobre estas dos estacas Y el otro equipo Va a trabajar sobre Entonces la idea es la siguiente Vamos a salir de acá De referencia Los fardos Y vamos a hacer dos o tres pasos Nada más Y lanzamos ¿Cuáles son los equipos? Los equipos que tienen ustedes Muy bien Y nos dividimos Dale ¿Estás preparado Coca? Sí A ver si aprendimos Vamos Arriba de la cabeza Y ahí nomás Fuerza Uno, dos, tres Lanzo Casi Arriba amigo ¡Vamos! Vamos a pulsar Fuerza Cuidado La mano va siempre arriba Es lo que le da la estabilidad a la soga Fuerza Arriba la mano ¡Gracias! ¡No, Pamela! ¡Ay, casi! Vamos, vamos nosotros El próximo equipo ¡Dios! ¡Vamos! Muy bien Salió bien Con poquita dirección Arriba Fuerza ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Ay, casi! ¡Casi, casi! ¡Casi, casi! El tercero Se escapó al cordero ¡Va a ver desde el mate! ¡Veníamos, el tercero! ¡Veníamos! ¡Ay, me equivocé! ¡Ahora sí! ¡Ahí está! ¡Está bien! ¡Ah! Pegó en el palo ¡Vamos! Y ahora va Eli ¡Eso! ¡Vamos a hacer otra fase! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Vivo desempate! ¡Felicidades! ¡Qué guapo! ¡Muy bien! Vamos a hacer una ronda ¡Desempate! ¡Arriba! ¡Fuerza! ¡Muy bien! ¡Vamos, el punto! ¡Felicitaciones! ¡Vamos! ¡Un tiro más! Este es el punto que define el peligro de gol ¡Como el PP-San! ¡Bam! ¡Arriba! ¡Ataque! ¡Casi! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muy bien, muy bien. Hay que definir. Vamos a hacer uno y uno, exactamente. Ataque, amigo, vamos. Muy bien. ¡Vamos! Yo soy para finales, papá. Uno a uno, da toda la responsabilidad. ¡Vamos! Uno, dos, tres. Ahora sí, ganó el equipo de Coca. ¡Vamos! Chicos, yo espero que les haya servido como una función. Es un gusto grande haber estado con ustedes. Y quedo a disposición. Y un agradecimiento en nombre del Centro Argentino y de la Embajada Argentina. Cuando ustedes terminen este juego, están invitados a un cordial asado en nuestra casa. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! Me voy a despedir de todos. Acá tenés las boleadoras. ¡Lanujo! 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 Se las dejamos para que ustedes practiquen. Y si ven... Bueno. ¡Chau, chicos! ¡Chau! 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 ¡Nos vemos en el asado! ¡Los espero! ¡Chau! Poneme otro. ¡Maldito imbécil! Me siento como George Washington. ¿Él era leñador o no? ¡Oh! ¡Ese estaba muy duro! ¿Quería matarme? ¡Ja, ja, ja! Pero... ¡Ah! ¡Mariga! ¡Ah! ¡Te salvaste, chino! ¡No! 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 No. Quiero impartirlo con la mano. Te enseñaré una técnica, que es la siguiente. Tu concentras tu energía en la mano y la haces así. ¡Excalino! ¡Oh, patrón! Me impresiona. Con mucha dedicación y esfuerzo puedes lograrlo tú también, Juan Pablo. Ya, córtalo, rápido, rápido, para que después lo dices ¿Por ahí? Ahí, ahí Espérate Trae los palos, pedazo, rápido Oh, patrón, me impresiona Con mucha dedicación y esfuerzo puedes lograrlo tú también, Juan Pablo Sí, patrón, yo practicaré día y noche ¿Quieres hacerlo ahora? No, pero practicaré día y noche hasta la primera mano Muy bien, Juan Pablo, me parece Es una buena persona No, pero practicaré día y noche hasta la primera mano ¿Hace cuánto que no escribí yo una carta? ¿Te costó? No hago una carta Voy a poder leer si quiero Gracias Prefirmar tener la privacidad entre los demás ¿Cómo está Gonzalo? ¿Está nervioso? ¿Qué onda está? No, está tranquilo y lo está rubado por su espalda Me parece que le dolié a la espalda ¿Le dolié a la espalda? Este va a ser el duelo más hardcore que ha habido Y cuida a la higiénica Y te hice compañera negra Oye, sí Si es que Porque puede quedar viuda de reality Tranquilo que Se sabe cuidar solo Eso está más que claro Pero un poco compañera de vez en cuando No la haría más La verdad es que yo Yo siempre fui un detractor tuyo En la realidad Un protagonista de la fama ¿Un detractor? Sí ¿Por qué? Sí, me gustaba tu personalidad en esa cosa ¿En serio? Quería eliminar lo más antes posible Así que lo más probable es que ahora Esa es mi oportunidad De adjudicarme la denominación De que yo fui quien Acabo con Dennis Pope Aparte yo Amaba a Valero O sea, haces como yo Amo a Valero ¿Está suelta? Esta está suelta ¿Ah? Espera, déjame pasar El vestido Afírmala pues ¿Está cómodita? Creo que sí Ahí está bien su poco ¿Cómo se lo siente cómodo? Sí Ya está, ya lo que vinimos Vinimos a competir Ya llevo Si yo, dos meses y medio Sin competencias, sin duelo Entonces también es cierto Que correspondía, creo yo Me siento Antes del duelo Me siento muy tranquilo Estoy súper relajado Hace un día Que compartir con la gente Hacer actividad normal No La verdad que no me ha cambiado Mi día cotidiano Pero está ya lo que viene O confiado Voy a ganar Pues vieja Voy a matarme por llegar Sí La incertidumbre Que de todas formas Uno llega por dentro Que uno la sabe Cuando uno diga otra cosa Esa sensación De posible eliminación Es notable La posibilidad de perder existe Pero hay que subirse Y ganar Eso es lo que me motiva Oye, mira, ahí las botas Porfa Ya, ¿te he hecho cremita? Ya, echala Pero andate con calceta No, no, no Si yo necesito André a mi blanco No me empiece Usted va a dar consejo Porque estoy muy bien Ay ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿De verdad? Dale Para mí Gonzalo Es un apoyo acá adentro Compartimos Conversamos De casi todo Cuando En un tiempo Se me dio un poco la espalda acá Gonzalo fue el que se me acercó Me dio siempre palabras de aliento Ha sido La persona más honesta Con la que he compartido acá adentro Entonces en ese sentido También Estoy convirtiendo con Un amigo Entonces Hay sentimiento encontrado Lo que me produce más Ruedo en mi cabeza El hecho de que una persona Con la que tengo mucha afinidad Con la que los ratos acá adentro Se me hacen muy llevaderos Con la que tengo temas de conversación Una persona que me aporta mucho Se vayan nosotros dos Pero 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 sí tengo que ganar O sea Voy a ganar ¿Es más tranquila? Estoy Quédate tranquila Te lo dije ayer Yo sí Pero hasta que no vea los resultados No voy a estar tranquila Y cuando los veas también Quédate tranquila ¿Me estás diciendo algo Con doble lectura? No Que también Pase lo que pase De que es tranquila Igual Gonzalo Es un real fuerte Es complicado Pero no invencible Si no hay nadie invencible Lo leíste y lo dejaste con él ¿Eh? Lo leíste y lo dejaste con él ¿El tope que tenía? ¿Qué es lo que era? Ah, lo bote ¿Qué es lo que era? Allá Eso estaba Quiere decir Que estoy con mi bolstería Sin nada ¿Lo buscaste? No Ya, pero leíste No me habéis visto Con Andrea Tanto color Que le pone No me dirías Esas cosas así Si no leí Por favor ¿Por qué no me haces esto? ¿Por qué me haces sentir Como el orto? Para que no te pongas Bueno, pero me haces Poner triste igual Si no leí ¿Por qué me dijiste Que no lo leíste? ¿Por qué me dijiste Que lo tiraste? ¿Y por qué me dijiste Que encima Es más de lo que te dije Que sí es Más de lo que te dije Pero para mí Es importante No te pongiques Tanto Te concentrado Pero te hice una promesa Y la cumpliré Sí, no te puede Sí No puede dejar su lado Vaya, pero no te voy a poner Tendrín Que quería que esto no fuera hoy Y no fuera ni siquiera el duelo Bueno Gonzalo Lo veo como un oponente fuerte Un oponente complicado Cuando conocí a todos mis competidores Estaba entre los dos o tres más complicados a vencer Un oponente solemn ¿Por qué de la pelea de la pelea de la pelea? Como de la pelea? ¿Cómo cuándo se va a pasar un recalante? ¿Por qué? ¡Due de la pelea de la pelea! ¡Sacrumbledore! ¡Sacrumbledore! Creo que es una buena instancia para empezar a sacar gente fuerte el camino y de a poco ir avanzando hacia la final Dolores Titanes, Dolores Titanes Eso me dijeron ahí también Claramente la victoria es mía, no tengo la más mínima duda A lo largo del programa hemos visto distintos tipos de personalidades y gustos que muchas veces se ven enfrentados La buena noticia es que tenemos una leche sin lactosa para cada uno de ellos Frutilla, chocolate, entera, semidescremada y extra calcio porque la mayor variedad de leche sin lactosa es de loncoleche Loncoleche te hace bien El tesoro de 1810 puede ser tuyo Participe enviando la letra T al 1318 y gana medio millón de pesos Mientras más mensajes envíes, más opciones tendrás de ganar Recuerda, solo debes enviar la letra T al 1318 Ahora, con la banda ancha móvil de Intel PCS tienes internet en tu computador cuando quieras Antes, planes ilimitados desde 19.900 pesos Ahora, con el 20% de descuento a 15.920 pesos mensuales por 6 meses hasta el 31 de marzo Internet te hace más fácil la vida Nosotros, más fácil internet En Intel PCS, vivir primeros el futuro En Intel PCS, vivir primeros el futuro Más ahora, con la cuenta mágicas un lugar la verdad En Intel PCS, vivir Untertitel die En Intel PCS, vivir2met rpm ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que ya perder de nuevo ya sería, se nos complicaría mucho, así que me es complicado elegir, pero yo creo que el que gane va a ser el mejor. ¿Pero si tuvieras que elegir uno? No, no podría. Me llevo bien con los dos. Gracias. Pamela, y tú como parte de los señores, ¿qué resultado prefieres? Que se quede Arturo Prat, pero no por un cuento de competencia, sino que con él yo tengo más relación que con Gonzalo. Simplemente por eso. Angélica, en el último Cabildo Abierto, Coca nominó a Gonzalo y se habló de un pacto que estaba roto. También se habló de deslealtad. ¿Qué opinarías al respecto? La opinión o el comentario que hizo Gonzalo eran justo mis palabras, que yo mantengo de Coca. ¿Perdón, y cuáles son? Que es un hipócrita, que acá se ha mantenido y que es quien manipula no solo su equipo, sino que ha manipulado al equipo en general. Las nominaciones han sido, implícitamente, porque él es muy astuto y todo lo hace muy callado y que no se note, siempre han sido generadas por él, hasta los comentarios, hasta lo que dicen. Yo tenía buena imagen de Coca, pero cuando nominaron a Arturo, se me cayó, y mucho. Porque ellos mantenían una amistad que yo creí que era sincera. Tenían un acuerdo que al terminar el reality iban a salir, iban a viajar. Y creo que cuando se tiene ese pacto, al comienzo, cuando no había necesidad de nominarlo, votarlo significa que no hay amistad, que es una conveniencia. Y yo creo que eso es lo que ha hecho él, y creo que lo va a seguir haciendo. Y lamentablemente, el séquito que está al lado no se da cuenta. Y algunos sienten que al estar con él se sienten protegidos, pero la protección la mantiene solo para él. Él va a ir eliminando de uno. La verdad es que yo no le tengo miedo en nada. Si me tengo que ir, si es que él, porque tantas veces lo ha tirado, que en la cancha se ven los gallos, creo que hasta sería bueno que yo fuera con él en una competencia. Ojalá en la final. Pero insisto en que de las personas que hay acá, el más hipócrita, el más cínico, el más mentiroso es él. Y que lo hace opacadamente. Gracias. Coca, ¿tienes algo que decía al respecto? Lo que dice Angélica me da exactamente lo mismo. Creo que... Soy un caballero. Ojalá nos veamos, no en la final, antes la final. Coca, esta noche tengo dos participantes que tú no has tenido mucha relación con ellos. Con Arturo prácticamente no te hablas, y con Gonzalo el vínculo está roto. De los dos, ¿cuál prefieres que pierda? No, yo creo que con Arturo... Ya lo hemos conversado muchas veces. Ese viaje que supuestamente dice Angélica, sigue en pie y lo conversamos. Y yo creo que eso se va a cumplir igual. Aquí los dibujos animados que hablamos la otra vez se van a... Se tienen que seguir cumpliendo. El pastor ovejero junto con el lobo, cuando entran a trabajar son eternos enemigos, pero cuando salen siguen siendo amigos. Y ese pacto yo lo voy a seguir cumpliendo. Ese viaje, si lo quiere hacer o no, va a depender de él. Pero en la competencia, en esta competencia, me da exactamente lo mismo un par de los dos que me da lo mismo. Andrea, estos pueden ser los últimos momentos que vas a estar con Gonzalo. ¿Qué te gustaría decirle? No, ya le dije todo lo que tenía que decirle. No. Sería volver a repetir lo mismo. ¿Y no nos puedes decir algo? Él ya lo sabe y no quiere que lo siga repitiendo. No quiere ni verme llorar ni que me ponga mal. No, no, no. ¿Qué te gustaría decirle a Andrea? No, que lo quiera, quiero mucho, que... Eso. Que se quede tranquila, que pase lo que pase. Quiero estar con ella. Y que me ha hecho mucho bien, que estoy enamorado de mí cuando estoy con ella y eso me parece notable. Gracias. Angélica, con Arturo han estado en varias oportunidades por separarse, pero han logrado mantenerse juntos. Pero yo diría que esta noche podría ser la más concreta. ¿Qué te gustaría decirle? Yo igual le dije todo. Y lo único que quiero es que no se vaya. Cuando entré, mi corazón venía ocupado. Cuando lo conocí, me ocupo de ella. Entonces no quiero por nada que se vaya. Arturo, después de todo lo que te ha dicho Angélica, ¿qué te gustaría decirle? Bueno, me gustaría agradecerle todo lo que ha hecho ella adentro por mí y voy a hacer lo posible por cumplir la promesa. ¿Y no podemos saber cuál es esa promesa? No, después. Gonzalo, ¿qué te gustaría decirle a tus compañeros? La verdad es que, en general el grupo, que acá adentro no hay tan malo como uno cree ni tan bueno como uno cree. Por ahí le agradezco la tolerancia que han tenido, me ha ayudado mucho en las tareas. No, puras palabras de bien, creo. Y lo que pasa acá adentro queda acá adentro. Así que en ese sentido quedo súper tranquilo. O sea, a lo mejor hay algún tipo de rosa acá adentro, pero la verdad es que queda en eso nomás. No va más allá. Le deseo lo mejor a todos. Y eso. Gracias. ¿Y tú, Arturo? Un poco lo mismo, desearle lo mejor a todos. Creo que no hay, no tengo mayores problemas con nadie, así como no le deseo el mal a nadie. Por lo contrario, creo que situaciones que se dan son propias del formato, imposible hallarse bien con todos. Y nada, creo que son todos buenas personas y que traten hallarse lo mejor posible y que compitan en buena ley. Gracias. Yo, Raquel, y lo último es que creo, o sea, tengo la certeza de que todos los que están acá hay gente, en el fondo, que actúa de buena fe. Creo que independiente que nos podemos equivocar o todo, o casi todo. Creo, yo rescato eso, que no creo de nadie que sea alguna persona mala de verdad, ¿cachai? Creo que a lo mejor las circunstancias no hacen de repente colocarnos uno en contra o a favor de otro. Pero en verdad no creo que haya nadie que sea malo. Así que en ese sentido hemos ido súper tranquilos, hemos rodeado con gente que de todas formas me ha aportado y todo será para mí. Gracias. Muy bien, ha llegado el momento de saber quién será el próximo eliminado de 1810. Los duelistas deberán llenar vasijas con agua y haciendo equilibrio sobre la vara, la trasladarán hasta la balanza que tienen los barriles para depositar el agua en uno de ellos. Cada uno deberá usar el pasamano para volver en busca de más vasijas y más agua. Quien primero logre rellenar su barril hasta que toque el suelo será el triunfador. ¿Listos? ¡Ya! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a hacer eso! ¡Gracias! ¡Sale! ¡Va! No, 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 no. No, no, no. Porque Jumbo te da más. Nada me quedabas tú. Ya, pues ande tranqui. Te quiero mucho. El tesoro de 1810 puede ser tuyo. Participe enviando la letra T al 1318 y gana medio millón de pesos. Mientras más mensajes envíes, más opciones tendrás de ganar. Recuerda, solo debes enviar la letra T al 1318. Ya comenzó Fiebre Naranja Johnson's. No vas a creer todo lo que te vas a poder llevar. Mira, por ejemplo, todo lo que quieras en vestuario, calzado y zapatillas de invierno están dos por uno. Hay oportunidades que no se pueden dejar pasar y Fiebre Naranja Johnson's es una de ellas. Aprovecha, lleva dos y paga uno en todo vestuario, calzado y zapatillas. Solo en Fiebre Naranja la locura de comprar barato. Y además disfruta todos los beneficios de tu tarjeta Johnson's Multiopción. Nos vemos en Johnson's. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué cosa? ¿Por qué? ¿Por si lo peleé hasta el final? No lo peleé. ¿Sí lo peleé? Sí, sí. Ya que tranquilo. Yo no me encontré esta mierda que está caliente. Porque lo único que me queda sos vos, chaval. Vos y nadie más que vos. Los demás nos sirven un cerro de acá. Un cerro de acá, no vale. No te voy a permitir hacerte un poco. Te juro que yo rompería la cara. Rompería la cara a Coca. Al Marcelo. Son unos hipócritas. Son unos hipócritas. Y la otra, tengo más relación. Tu madre. No vivas en función de los otros, Andrés. ¿Y hay que volver? Pero no podés quedarte en la función del otro, mujer. Vamos. Si la pena no se va a ir, quedamos acá. Se van a tocar el labio. Gonzalo, eres el nuevo eliminado de 1810. Arturo, ¿quieres decirle algo a Gonzalo? Sí, quiero agradecerle a Gonzalo su buena onda. Creo que cuando todos me dieron la espalda en algún momento fue quien se acercó, me dio una palabra de apoyo. Siempre fue súper franco en esto, en sus comentarios. Lo quiero agradecer cuando me hicieron la entrevista antes. Estaba súper enfocado en la competencia y dije, no, si le gano a Gonzalo, mejor para mí porque un real fuerte que se va. Y me dejé llegar por el tema competitivo sin darme cuenta que en verdad al eliminar a Gonzalo también está eliminando un partner acá adentro, un amigo que me ayudó a matar el tiempo, con quien compartimos harto. Y nada, para hacerte lo mejor y ojalá que regrese. Ojalá que regrese. Gonzalo, ¿algo que quieras decirle a Arturo? Bueno, lo mismo. No, lo que pasa es que en ese sentido compartimos ciertas cosas. Yo creo que como duele una lata porque pasable que pasara igual tenemos buena onda con él, tenemos temas. Tratar de salirse en el fondo, sacar la cabeza de estar de acá adentro de la hacienda es súper complicado. Y eventualmente uno empieza a tener comportamientos que uno a lo mejor afuera no tendría. Todos los seres humanos somos cánibeles, basta que se caiga el avión en lo ande. Y por ahí el del lado se muera, va a mover, tenemos que enfrentarnos y eso es lo que nos pasa acá. Hay ciertas circunstancias que nos hacen comportar de mala forma y yo con Arturo y con Andrea me salía, ocupaba la cabeza en otras cosas. Empezaba a hablar de afuera y eso me servía mucho. Y era una lástima también, lo que sea un tipo tremendamente inteligente, tremendamente inteligente, instruido. No sé, era una persona sumamente valiosa. Gonzalo, ¿puedes despedirte de tus compañeros? Chao, compañeros. Chao, cosita. No tengo nada más que decir. ¿Nada más? No. ¿Andrea algo especial? Andrea, pero es que Andrea lo más probable es que cuando yo vaya va a estar corriendo y nos abracemos. Y ahí le voy a decir las cosas. Bueno, entonces yo me voy a demorar un poco más en llegar a la casa. Bueno. Muy bien, quiero que me acompañes porque eres el nuevo eliminado de 1810. Chao, muchachos. Chao, muchachos. Chao, muchachos. Chao. 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 Chao, Mario, chao. Cuídate. Rodrigo, ¿quién está ahí atrás de...? Mario. Mario. Sí va, eso. Voy a venir el mensaje. Ya. Yo te voy a apoyar de acá. Ya. Dale, nada. Sí. Púyase. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Escúchame, 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 no llores, no llores, no llores, porque tengo una buena noticia, pero no llores. Yo me salvo a ver en el repechaje. Eso es por lo que le dije y me dijo que sí. Y no hay nadie que le gane en el repechaje. Relájate, relájate. En vez de estar botando ese llanto, envíale toda esa llanta de despedirte de él y darle un beso y dile que vuelva en el repechaje. Y que toda esa energía se la traspase el día de la competencia. No hay nadie que le pueda ganar. ¿Quién es de los que se han ido le pueden ganar? Nadie. Le va a hacer súper bien salir, respirar. Estaba, tú sabes que estaba enferma en la espalda. Afuera se va a recuperar. A lo mejor puede tener muy pocos días. Pero le va a servir igual. Por seguro que va a volver otro, va a volver regenerado. Sí, y mejora esa cara, no esté llorando porque después te va a arrepentir el nicho y lloré tanto. La bronca es la bronca, no es por qué se vaya. No, es la bronca. El impacto, es el impacto. Yo nunca me presenté. Es la bronca. Con la gente. Con la gente. Siento hoy, comparto todo. Todo. Andrea, yo lo he dicho de un corazón. Arroncándome la cara, te juro. Tengo ganas de romperle la cara. Andrea, yo te lo dije de un corazón. O sea, yo, yo, ese día cuando conversé contigo, creo que fui súper franca y te dije, mi parecer es que lo cambié. Pero quédate tranquila en eso. Y quédate tranquila de que va a volver. O sea, anda a decirle, dile que lo quiere mucho y que se prepare, que se relaje, que tome aire, que tome energía y que vuelva a regenerar. Ay, me voy a irme a mí también. Sí, que me pone la luz y la arregla. Gonzalo. Amor, no. ¿Ah? No, no. No creo. Por favor. No, puedo recibir la conversación. Por favor. De verdad no creo, Andrea. Te lo juro, no creo. Ya está, ya ven y mira. No, chiquitita. De verdad que no. Te quiero mucho. Yo también te quiero mucho, Lola. Muchísimo. No te he quitado eso. Pero de verdad no voy a volver. Te quiero mucho. No sabes lo importante de ir a engordar. No sabes lo que ha hecho. No. Ya, eso, ya. Increíble. Chao. La verdad. La verdad. La sensación que tengo ahora que voy a ir a la hacienda es un poco de pena por mis compañeros, no, por la Andrea sí, es por ella que me da pena irme, la va a echar de menos, ella también me ha echar de menos, nos queremos, pero tranquilo con todo lo que vemos. Estoy tranquilo sobre todo con cómo me conduje adentro acá de la hacienda, con la gente, con mis compañeros, pese a todas las cosas que pasaron creo que nunca perdí el norte, creo que fui sumamente objetivo, sumamente justo con mi gente, justo con los otros también, con los que estaban del otro lado, en su momento con Angélica, estoy contento, estoy contento con la persona que se mostró acá adentro, que es la persona que hay, que es lo que soy y la verdad es que no es poco. En el momento con más cariño, dentro de 1810, yo creo que el día que le hice ese regalo a la Andrea, que se lo dejé en la cama, para el día de la enamorada, que le colocó una cinta por todos lados y la cara que tenía era notable. Chao, chao. Chao, cosita. Yo creo que 1810 para mí fue que me dio la posibilidad de reconstruirme. Sí, voy a volver. Volver. No te quise venir a abrazar antes, perdón, mamá. Te adoro, 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 te adoro. Abre los ojos. ¿Por qué? Abre los ojos. Nada más. Porque si mañana vas a ser la misma droga que tengo yo. Al partir de la hacienda, dejo mi legado a... Por favor, necesito a la gente acá, ahora. Tengo noticias muy importantes. Llegó el momento. Vivir con honor o morir con gloria. Primero, seminario. No te adoro. ¿Por qué se alta la toda la vida? En este zona no solo... Sí.